Este fin de semana tenemos la primera jornada de la temporada 2017-2018 y la verdad es que la comenzamos no solo con ilusión, sino con ganas de hacer algo diferente. Personalmente, para mí es algo... cumplo 40 años entrenando y es algo diferente, algo histórico para mí y para el equipo también porque tenemos 13 jugadores nuevos, y 12 jugadores nuevos, mejor dicho, y 12 jugadores nuevos para ser un equipo da mucho trabajo, mucha observación y además debemos tener mucha paciencia y eso es lo que vamos a tener este fin de semana. Además, tenemos jugadores, digamos, de los llamados claves, todos son claves, pero hay jugadores que son más llamativos y sobre todo en un mismo puesto como son de Alasierre, que son Geray y Oriol, que no van a poder estar este fin de semana, uno por lesión y otro por enfermedad, y yo creo que eso también... A los jugadores están medios, 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 digamos, con un poco de dudas. También ACOS por estar con la selección y los jugadores en sí, yo creo que eso puede ser un arma de doble filo para nosotros, porque primero tenemos que trabajar el triple, debido a que jugadores supuestamente claves no van a estar. Y segundo, porque yo creo que si un equipo depende solamente de uno o dos jugadores, vamos mal. Entonces hay que demostrar desde un principio que cualquier adversidad debemos demostrar que estamos para intentar hacer algo interesante. El objetivo de esta campaña, evidentemente, es el no descender, el disfrutar con el equipo y hacer que la gente también disfrute con él, con el juego, con la intensidad, con la intención, con, digamos, con lo que se vea de nosotros, con nuestra representación a efectos deportivos, en comportamiento deportivo y con los objetivos deportivos bien claros. Yo creo que tenemos un equipo por calidad, puedo decir que puede tener mucho más, pero por presupuesto estamos en los penúltimos lugares, y eso a veces se nota. Ojalá este año no se note.